Hola familia de mi hermoso Ecuador, te saluda Stalin Guerrero, director de Orquesta Banda 7 y así llegamos con este mensaje a todos los hogares de las familias ecuatorianas quédate en casa y juntos derrotaremos esta pandemia bendiciones Vamos bailando, vamos sacando, con este ritmo, zapacadito Báilalo pendejito Va bajando por el cerro Cuyayay, ha venido banda así que hace bailar Va bajando por el cerro Cuyayay, ha venido banda así que hace bailar Zapateando duro duro Cuyayay, vamos a tomar la pista Cuyayay Zapateando duro duro Cuyayay, vamos a tomar la pista Cuyayay Están bailando, están bailando por aquí Están bailando, están bailando por allá Están bailando, están bailando por aquí Están bailando, están bailando por allá Con un cariño inmenso para que lo bailen la cerro Cuyayay, ecuatoriana Y para mi gente de la película, Villa Mil Playas, Engabá, Pozón, Puerto López, allá vamos Están bailando, están bailando por aquí Suename esa guira Sergio Cuyayay Está rayado en los tribales Cuyayay Suename esa guira Sergio Cuyayay Tócame ese piano otro Cuyayay Luis con ese baby suena Cuyayay Tócame ese piano otro Cuyayay Luis con ese baby suena Cuyayay Atácame a las dudas Cuyayay Pa' que baile mi Juanita Cuyayay Atácame a las dudas Cuyayay Pa' que baile mi Juanita Cuyayay Y esta es la alegría que te trae ¡A la siete! ¡Suscríbete al canal!